Él tiene el derecho en todo momento, una vez ungido intendente, en el ejercicio de sus potestades, de hacer renunciar, de pedirle la renuncia, de destituir y de sacar al cargo de confianza que él entienda pertinente en el momento que él entienda adecuado. O sea que en eso nosotros no ponemos ninguna objeción, es el intendente, es quien dispone y quien decide. Lo que sí tenemos algunos reparos es esa forma permanente de anunciar genéricamente de que se vienen los cambios, miré que estamos próximos a hacer los cambios, es como abrí el ojo, mirá que te voy a cambiar, y sin saber a quién. Entonces esa manera es capaz la que nosotros no terminamos de entender, porque si en el ejercicio de sus facultades, si tiene dificultades con un director, bueno, lo llama, le dice, bueno, bueno, cambiame esto, además, vamos a hablar, claro, Vento es el más vaquiano de todos nosotros, en el ejercicio de la actividad política, es quién más ha estado después de la rañaga, ¿cierto? En el ejercicio de cargos en la intendencia municipal, tiene vaquia, es vaquiano en esto, ¿verdad? Entonces sabe cómo se conforma un equipo, sabe las dificultades en el primer año y medio de gobierno que tienen directores nuevos, ¿verdad? Donde él no solamente debería ejercer la función de intendente, sino de consejero de sus directores para que el ejercicio de la función pública, que no es fácil de llevar adelante cuando se ocupa un cargo. Entonces tenemos ciertos reparos en la forma, ¿verdad? No podemos cuestionar en absoluto las decisiones en ese sentido, si hasta determinado momento un director deja de pertenecer, es su decisión y está bien.